A pocos días de sorribo al Perú, la cantante española Sandra Corcuera se animó a visitar lugares de Lima y Trujillo, así como reencontrarse con sus raíces norteñas, pues si bien nació en el país europeo, al igual que su madre, su padre es de la libertad. En diálogo con Correo, relató que le agrada el arte desde que era muy pequeña por la influencia de su progenitor y dijo que creció escuchando la música netamente peruana. De chiquita estuve siempre empapada con música porque en mi familia todos se dedican a la música, mi papá especialmente, que de hecho es peruano, entonces crecimos todos escuchando música criolla y acostumbrados a tener fiestas en casa, guitarra, piano. A mí me dio por el piano y ya con el tiempo empecé a estudiar otros instrumentos así por gusto. Amame, no me gusta, cuestión de tiempo, lunas rotas, happy christmas y voy a soltarte, su reciente sencillo, son canciones de su autoría. En una ocasión sí me junto con otros artistas y entonces hacemos coautorías. Sí me dedico de forma profesional, pero eso de ganarse la vida con la música, pues es algo que nos gustaría a todos, pero al principio sobre todo es un gasto más que una ganancia, es mucho invertir, es mucho, como se dice en México, picar piedra y pues en principio lo tuve como un hobby, pero ahora ya llevo dos años trabajando ya en firme con esto. Igualmente tengo otro trabajo, soy locutora de radio, entonces entre las dos cosas, entre una y otra, pues ahí la llevo. La artista indicó que desde siempre ha sido muy apasionada como oyente de la radio, por lo cual trabaja como locutora en México, aunque también le fascina la televisión donde se ha desempeñado como presentadora de programas musicales. Ya hace muchos años me interesó mucho el tema del crecimiento personal y la energía y todo esto, entonces empecé a tomar cursos para trabajar en mí misma y pues me especialicé en la sanación a través de los chakras, pues también doy talleres, doy charlas y en fin, me dedico a un poco de todo. No me sueltas, sácame de la tortura, ámame, ámame, dime que todo ha terminado, te equivocaste. Corcura manifestó que Ámame la compuso mientras tenía una relación tóxica a unos años atrás, pero no se daba cuenta de la realidad. Pues esta fue una canción que escribí mientras estaba dentro de una relación que yo pensaba que me estaban poniendo unos cuernos, que era una relación de infidelidad y cuando terminé la canción ya hacía un tiempo que me había salido de esa relación y me di cuenta de que la canción no hablaba de infidelidad sino que hablaba de una relación de maltrato psicológico porque es de esas veces que tú sientes que te están engañando pero te están diciendo que la que está mal eres tú, que estás loca, que te lo estás imaginando. Sandra Porcuerda se presentará en la Tierra Valdía de Miraflores el próximo miércoles 30 de octubre a las 8 de la noche y el ingreso es libre. Desde lejos que te quiero en solo un segundo.